Bueno, desde esa localidad tenemos con nosotros a nuestro compañero William Parra. Él ha estado haciendo cobertura de actos que se han estado realizando ahí en honor a las personas que fueron víctimas. William, bienvenido a Temas del Día, gracias por estar con nosotros. Bueno, quiero que nos cuente, ¿cómo han hecho estos ciudadanos para rememorar, para recordar a sus víctimas? Hola, ¿qué tal Abraham? Saludos cordiales para ti y para todos los amigos y amigas de Telesur en Venezuela y en el mundo. Pues podemos decir, Abraham, que el gran acto central que va a hacer aquí la propia comunidad para dar un homenaje a estas 11 víctimas y especialmente, pues bueno, a la señora Rosiris y también a José Luis Ponce, se hará a las 7 de la noche. Se ha convocado a una asamblea de ciudadanos para hablar, para explicar y para recordar, bueno, esos hechos del 15 de abril en el cual perdieron la vida a José Luis Ponce ese mismo día y posteriormente perdió la vida también la señora Rosiris. La comunidad ha sido convocada aquí a la plaza Hugo Chávez, precisamente, que ha sido bautizada así, en homenaje al comandante supremo de la revolución. Y aquí se cumplirán algunos actos emotivos y propios de la comunidad. Muy popular será este homenaje, muy sentido, porque serán sus vecinos, sus amigos, quienes día a día veían a José Luis y a Rosiris, los que están convocados para participar en este homenaje. Algunas palabras que puedan decir los vecinos, que cada uno quiera decir, hay libertad de palabra para que cada uno exprese lo que ha sucedido durante este mes de la pérdida de estos dos luchadores sociales, de estos dos activistas sociales aquí en este sector de La Limonera, aquí en el municipio de Baruta, en el estado Miranda. A las 7, pues, habrá, entonces, será este acto de homenaje que se cumplirá aquí en este sector, en este residencial a vivir La Limonera. Sin embargo, hoy, durante todo el día, pues, hemos hablado esta mañana con algunos de los familiares de José Luis Ponce. Han dicho que poco a poco van saliendo de ese duelo, que no es fácil, pero de todas maneras han enfrentado la vida con fortaleza y, bueno, con deseos de mantener sus ideologías, mantener su convicción, su revolución bastante presente. Ellos son chavistas, precisamente por eso perdieron la vida tras esa convocatoria del gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radosky. Ellos han dicho que mantienen su fuerza, mantienen su fe y su esperanza. Y esperan, sobre todo, Abraham y amigos y amigas de Telesur, que se haga justicia. Justicia para los culpables, no solamente intelectuales, sino también materiales. William, precisamente... ...de esos 11 venezolanos y venezolanas. William, precisamente sobre eso, quiero preguntarte de una precisión, William, ya me queda poco tiempo para este reporte. La investigación, ¿qué ha arrojado hasta este momento? ¿Qué se sabe sobre quienes asesinaron a las personas que vivían allí en la limonera? Bueno, Abraham, pues de acuerdo a la información que yo puedo compartir, hay una comisión que nombró la Asamblea Nacional, una comisión mixta para averiguar quiénes estarían detrás de la quema de algunas sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela, del asedio a unos centros de salud de barrio adentro, y también del asesinato de estos 11 venezolanos y venezolanas. Esa comisión está en este momento investigando, desplegándose por todos los estados donde ocurrieron la muerte de estas personas, y esa comisión será la que entrega a la Asamblea Nacional un reporte sobre las investigaciones que se hagan. Una vez se conozca ese reporte, será entregado también a la Fiscalía General, que también, por su parte, está haciendo sus propias investigaciones. Así es de que toca esperar estas dos investigaciones, una de la Fiscalía General de la República y otra que está haciendo esta comisión de la Asamblea Nacional, Abraham. William Parra, en directo desde la limonera, Estado Miranda, bueno, un lugar hoy donde se conmemora un hecho muy triste. William, haremos contacto contigo apenas se genere nuevamente noticias. Hasta pronto, compañero.